bueno tenemos aquí este nokia c3 ha llegado porque no le funciona una serie de teclas y vamos a aprender entonces a solucionar una manera nueva de la que hemos mostrado en nuestros vídeos tenemos un problema no sirve la tecla izquierda la tecla 2 la tecla 5 la tecla 8 la tecla e la tecla de la tecla c la tecla al la tecla enter la tecla borra la tecla p y esta tecla de menú derecho y cuando primo otra y se activa la pantalla queriendo decir que las únicas malas son estas ya hice la prueba con las otras todas funcionan pero cuando primo una de las que está fallando no funciona este vamos a aprender a hacer unos puentes para poder solucionarlos y no tenemos mucha mucha práctica para cambiar los cristales ya que esto se debe a que los cristales están dañados sabiendo ya cuáles son las teclas y si son las mismas que estaba mostrando entonces lo van a poder solucionar la siguiente manera estas líneas que están marcadas con equis pertenecen a la misma línea y las que están marcadas con un círculo pertenecen a las dos líneas que tendría decir que la falla está por dos líneas entonces por eso tiene continuidad esta 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 acá esta y esta y esta y la otra línea añada entonces esta esta y esta y la vamos a aprender de la siguiente manera pero primero les voy a mostrar por qué está fallando entonces aquí vemos los cristales como están por tal vez golpes en la maquinaria vemos cómo está partido este este cristal acá y este también cada línea pertenece a uno de los dos cristales una de las líneas pertenece a este cristal la otra línea está añada por otro cristal para solucionarlo entonces tendría que cambiar esos cristales pero si no los tengo al momento entonces tendría que dejar ir a este cliente mi local y si no manejo este esta técnica y si no manejo esa técnica entonces este no sería capaz de cambiar entonces vamos a solucionarlo de la siguiente manera aquí ya he hecho más o menos el plano cómo solucionaría y para solucionar entonces este la línea que tiene que ver con la tecla derecha izquierda e d c esta línea de acá entonces lo voy a solucionar haciendo un puente desde la segunda línea de acá que estoy mirando a este punto que está acá a este punto que está acá sobre esta línea y así solucionaría se aquí vamos a ver voy a raspar está este punto que está acá para poder soldar hay un cablecito a donde ya mencioné y así solucionaría la primera línea que está fallando que son todas las líneas que están marcadas con la equis si quiere retroceder en el vídeo y miran cuáles son las que están con la equis ahora entonces vamos a hacer otra otro otro procedimiento y aquí vemos entonces donde estoy raspando es arriba la tecla c que también está en la misma línea y el punto de contacto el último punto de contacto viaja internamente acá y de aquí viaja al IC de Power después entra al IC de Power disculpen entra al IC de teclado al K-PAD luego cuando entra a ese IC sale por el otro borde del IC y empieza a hacer un viaje interno en la BOARD y vuelve y aparece acá en este punto luego este punto pasa a este otro extremo y entra el procesador entonces por eso es que cuando lo agarramos aquí de aquí a allá estamos haciendo lo mismo que si estuviéramos jumpiando el cristal y por eso va a funcionar la tecla entonces comenzamos a hacer el procedimiento vamos a aplicar aquí FLUS sobre la segundo punto de contacto que vemos ahí aplicar FLUS sobre él y también aplicamos FLUS sobre la otra pista que está arriba de la tecla C ahora voy a hacer el tratamiento que es aplicar estaño aplicar estaño aplicar estaño aplicar estaño sobre esta pista y miramos a él ahorita entonces vamos a proceder a estañar vamos a estañar acá hasta que la pista quede plateadita y ya quedó plateada ahora vamos por la otra ahí la vemos la segunda también quedó ya plateada y ahora solamente falta agarrar el cablecito este cable lo uso de una boina que le saqué a un cargador y uso el cable delgadito primero entonces le hago un tratamiento estaño estaño la punta que la punta quede plateadita aquí aparte no están mirando pero la estoy puenteando la estoy aplicando estaño para que quede así como quedó ahí y ahora si solamente la dejo ahí sobre la pista y la toco por encima y ahí ya quedó soldada ahora voy para el otro lado le dejo le dejo un poquito de espacio que no quede tan templado el cable para poderla ir corriendo por encima de las teclas no vaya a quedar sobre todas las teclas sino que le pueda dar curva al alambre y no queda siendo corto con las demás teclas ahí si toco hasta que lo reciba ahí ya lo recibo y ahora corto la pista y quedó listo el primer puente con este solucionó el problema que tenía de la tecla C, D, E tecla izquierda tecla AL tecla P tecla de borrar y tecla N ya si quedó entonces el puente ya hice el puente de esta pista a esta y le di seno para que el cable lo pueda maniobrar ahorita cuando quiera colocar el tapete ya la otra pista la línea que está en el medio de estas dos teclas la tengo que raspar y aquí la tercera entonces aquí ya sería la tercera de acá arriba esta de acá con esta en medio de estas dos teclas estas dos de acá para poder hacerla funcionar entonces voy a raspar y reviso acá esta tecla vamos entonces a terminar ya de hacer el trabajo ya lista aquí el cablecito como les expliqué anteriormente lo estaño en la punta para que solamente sea lo pelo un poquito y le aplico fluido estaño para solamente tocar acá y que quede soldado y quedo soldado uno ya solo faltaría acá este otro sector este también es fácil dejo el cable sobre la pista y lo trato así como de restregar sobre la pista para que se unte estaño y ahí ya quedo soldado según estos puentes y según mi experiencia con estos puentes ya tendría que tener solución si no me quedo ningún corto entre estas pistas sin embargo voy a limpiar y voy a revisar pero aquí ya tendría que tener solución bueno ahí vemos ya el teléfono ahora lo vamos a encender y vamos a ver que ya le dimos solución a ese problema aquí le vamos a dar a la tecla ok y vemos que ya pasó que era una de las que no funcionaba la tecla centro y que ahorita también la tecla vamos a dar aquí que le falta la pulsación la tecla AL de una vez bloquea y vamos a oprimir entre las letras aquí que no funcionaban la 2, la 1, la 2 que no funcionaba la 5, la 0 que no funcionaba la de borrar la tecla P bueno ahí como pides código no solo escribe las teclas y vamos a oprimir enter a ver que pasa ahí entró y ahí podemos ver que lo hemos solucionado entonces haciendo los jumpers que les enseñamos ahí vemos los jumpers voy a volvérselos a repasar aquí entonces arriba de la tecla C había un último punto de contacto que viajaba internamente salía acá hacía continuo acá entraba al IC volvía y salía por este sector y es donde lo hemos este recetado y le hemos hecho el jumper ahí ha funcionado la otra línea le hemos tomado el punto tercero y con esa hemos solucionado entonces la falla de 2, 5 y 8 aquí la vemos en el medio de la tecla menú derecho y la tecla de salir creo que es esa en medio de ellas hay otro punto de prueba que se envía a la tercera de arriba y así soluciono 2, 5 8, 5, 2 y la tecla de menú derecha y las otras ya explicamos así hemos podido dar solución a esta falla y también pueden darle solución a las de ustedes servicio de la Arauca servicio técnico profesional en teléfono la hermosa la jefe la tuya